Música Música A, b kuv. Bunga Música Música ... Se ha caído, ¿cuales? ¿Estabe queキü? Si te ha caído la casa, ¿eso lo dice? ¿Uda? ¿O da casa? Este los adesos de la casa, siempre lleva a la casa. ¿La casa? ¿Estamos allá? ¿Le 한 miembro de que esté faiando? ¿Puedes que esté peinado? ¿Porque el resuelo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!